Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal Master The Minion desde Warhammer Chaos Bane Serie que tenemos activa y que bueno pues estos días no he grabado nada vale o sea literalmente me he tirado Es que suena muy fuerte decirlo pero me he tirado dos días pasándome el Moonlighter Juego que tenía muchísimas ganas de pasármelo o sea lo tenía ahí y mira oye que de vez en cuando Tienes ese momento en el que te apetece hacer algo y me he pasado el juego al completo Ha estado muy chulo me ha gustado mucho y probablemente pues lo intente traer al canal Lo hice ya hace tiempo no terminó de convencer mucho lo que era la serie y tal y entonces por eso pues no No insistí vale con el juego ese pero particularmente creo que si lo vamos haciendo Simplemente con lo que son las mazmorras de ir consiguiendo lo que son los nuevos objetos etc etc Creo que puede ser relativamente interesante lo vi al principio como que era demasiado tiempo el hacer las ventas etc etc Bueno a lo mejor os estoy hablando de algo que no suena de nada pero luego pues en realidad si sigues una lógica es bastante sencillo pasárselo Como me lo he pasado en la Epic Store no he conseguido todos los logros y me gustaría pasármelo en Steam Así que ya que voy a volver a pasarme el juego pues lo puedo hacer con vosotros y así consigo los logros Vamos a hablar con Techies El hombre bestia te ha tomado el pelo elfo Estaba claro que me iba a engañar no No me lo esperaba No me lo esperaba Es maravilloso como hablar de este señor Y va a ser un plan en el que voy a tener que reventar putas cabezas Vale vamos a hablar con este señor Pues que parecía que le querías cortar la cabeza al otro Vale 5000 puntos de experiencia ojo cuidado Bendición de suerte y bloqueada Bueno por lo que he estado viendo el juego efectivamente tiene ese componente digamos de juego repetible Vale o sea que básicamente vamos a estar haciendo un poco como lo de las fallas etc etc Que lo vamos a poder hacer en grupos etc etc Pero yo particularmente lo que voy a hacer va a ser pasarme la campaña y ya Me apetece ver lo que es la historia y luego después ya veremos a ver si la jugamos con algún otro personaje Por ver si cambia algo de lo que es el modo historia Pero ya está Os lo digo ya simplemente porque lo sepáis Que no voy a estar digamos subiendo este personaje Porque tengo muchos juegos pendientes Que me quiero pasar en este 2021 Y no quiero tampoco entretenerme demasiado en ahora subir un personaje Chava que le ha reventado la puta cabeza Lo estás contando Seguro Ahí lo ha pirado eh Por dios que no tenga que ir a través de las alcantarillas Hostia arráncale la piel Es básicamente lo que me ha dicho ¿Sabes? O sea Si hacemos una traducción de lo que me ha dicho Básicamente es eso Arráncale la piel Solamente quiero el tatuaje No me interesa nada más El resto yo que sé Son cachos de pedazos de trozos de persona que no me interesan Vale vamos a ello Aventura principal Como veis aparecen los otros elementos Yo pensaba que eran como para distintos capítulos y tal Pero es para poder entrar Una vez que te has pasado supuestamente lo que es la campaña Para poder entrar en esa modos aventura O sea que bueno Yo digo no me interesa demasiado Igual que no me interesaba en su momento tampoco en Diablo No me interesa en Poe No me interesa en muchos juegos Una vez que he visto la campaña He visto lo que me quieren contar A otra cosa Yo digo que en concreto esta de Moonlighter Que me lo estaba pasando el juego completo No tiene historia O sea que da igual O sea es simplemente entrar Pasarte la mazmorra Y pirarte No hay que hacer mucho más Y eso lo ha hecho bonito Porque mientras tanto me he podido ver La cuarta parte de Sabrina Que tenía mucha ganas de ver Suena así como muy raro ¿no? Pero es verdad O sea tenía ganas ya de verme la cuarta parte de Sabrina Pues lo tenía también pendiente Y bueno también he podido He podido ver la primera temporada de Wix Yo que sé Si os gustan mucho lo que son las aventuras estas de Gente joven con problemas Está bastante bien en ese sentido Ahora es una mezcla entre Sailor Moon y Harry Potter Pero muy fuerte O sea Es que no se han cortado un pelo Hacen hasta chistes de ellos ¿Sabes? O sea No se han cortado un pelo en copiar Harry Potter Que hay un momento hasta Hasta incluso que dice ella Dice Yo pertenecería a Slytherin ¿Sabes? O sea Con toda la coña Habida y por haber De momento Es una torre O sea literalmente Estamos bajando por una torre Pero me extraña mucho Porque hemos subido La torre supuestamente está dentro de la ciudad ¿Vale? Estábamos en la parte alta de la torre Lo que estamos son como bajando Distintas plantas ¿no? De esa torre Y está todo lleno de enemigos O sea Que puta mierda de seguridad hay en esta ciudad ¿Has ocio? O sea ¿Queréis hacer el favor de defender algo? Lo que viene siendo intramuros Cabrones O sea Yo que sé Entonces Como os digo Está bien Está interesante Pero si Si os molan Lo que son las series estas De Tranquilo O sea Me he quitado el cerebro Y no estaba pensando en absolutamente nada Y ya está Aniquila demonios Me han dado un logro Yo juego por los logros O sea El resto No pero sí que es cierto Que me Me suele gustar bastante El tema de ir consiguiendo Los gretes Bueno Hay juegos por ejemplo Como el Isaac Que es que Ya no es que sean logros Es que Directamente pasarte el juego Requiere que hagas los logros Porque es que si no 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 terminas el juego Ni de coña Así que Hay juegos que te lo piden de por sí Y juegos que mientras que estás jugando Suceden cosas Y eso es bonito Porque no es algo que estés Propiamente dicho Buscándolo ¿No? Es un poco como A mí realmente Me recuerda a los platinos Estos de De play Y todo ese tipo de cosas Que No sé que fue antes El juego de la gallina No sé si fue antes El tema de Steam Con Con sus Estoy Estoy a tope de Ravico Pero voy a esperarme un poco O sea De estilo mal humor Ahora mismo En este personaje Teniendo en cuenta Que es un enano No está No está mal El tema ese De destilar mal humor Bueno Amigo Yo que sé O sea Si quieres venir a jugar conmigo Vale Pero Dejar de subir escaleras Coño A ver Para acá A ver Uy Corrobio Vale Ya está Eh ¿Qué es esto? Fragmentos Más fragmentos Hay fragmentos de muchísimos colores Y de verdad que sigo sin saber Para qué Para qué son Bastante bien Sigamos bajando Qué pedrerías Ahí a las paredes Eh Os habéis fijado en En lo que vienen siendo las Las cristaleras Toma ahí Hemos subido de nivel Las cristaleras Que vamos Ni en la catedral de León Sucio Bueno Ha llegado el momento ¿Cómo se ha activado la mierda esta? Esto era con esto ¿No? Vamos a ello Vamos a hincarnos al elite este Porque no Tampoco es plan ¿Sabéis? Tiene toda la pinta De ser el líder además O sea que Vale Ya está Ah este no era el líder Pues Pues A lo mejor hay malgastado Un poco lo que es la magia No pasa nada ¿Cuántas plantas tiene esto? O sea que por un lado Subes una escalera Y por el otro Bajas al inframundo Cogemos por aquí cosas Más cosas Pachuelas Cosas Vale Guay ¿Esta jet diferente? O sea que Puede ser que hayamos llegado Hasta el final del todo Yo os lo prometo Creo que recojo cosas Mientras que mato gente O sea Es como una capacidad innata De chino farmer Para estar recogiendo cosas Al mismo tiempo Que estoy hincándome Aquí a A todo cristo También os digo Me ha venido muy bien El tema de De estos dos días Dos días Tres días Más o menos Han sido sin subir vídeo Hasta luego Porque me noto Un poco más fresco Sabéis O sea cuando Empiezo a grabar vídeos Demasiado diarios Y tal Como que Bajas un poco Al final Los vídeos Los grabas Un poco por inercia Y no me gusta Tanto eso Me suele gustar Que A ver Dentro de que Vamos a ver Hay juegos Como os digo Que son un poco serie Como este Que básicamente Pues apretar botones Y ya está O sea Y de hecho En cierto modo Me salen los vídeos Un poco diferentes También Porque estoy pendiente De que es lo que está ocurriendo Cuales son las novedades Aunque ahora mismo Ya os digo O sea A una mano A ver si me entendéis Que Que no No es que sea un juego Precisamente que me tenga que concentrar Pero Pero me Me mola el hecho ese De Cortar un poco Ponerme con algo Que a lo mejor Me guste a mi O me apetezca ver Por lo que sea Eh Esto que Pierdo crítico Pero gano daño Sostenido en el tiempo No sé que significa Pero Si hago daño Está bien Y esto Me da crítico Pierdo el daño Sostenido en el tiempo Y gano energía máxima Pues Pues Y con el otro Perforación de armadura Energía máxima Eh Si Yo creo que me lo voy a cambiar Por este Lo que no sé Es como Como se hace para cambiarlo Cuando Así será Vale Perfecto En cierto modo Me gusta más este Que el otro Si Déjatelo Y ya está Venga Vámonos Entonces Como os digo Me viene bastante bien Esto un momento Es así como de refresco mental Que ya os digo Que he estado pasándome Moonlighter Mientras que voy a Sabrina O sea No ha sido tampoco nada Nada destacable En el sentido de Oh Dios mío Que descanso mental Has hecho más gordo No La verdad que no O sea Es posible que hasta incluso Me haya saturado más la mente Con el tema de lo de Sabrina Porque joder Que final de serie Pero Pero El caso es ese Que os digo Que Que si que me viene bien De vez en cuando Por no estar Porque Hay muchas veces Que a lo mejor No estás grabando Precisamente lo que más te apetece Que a mi particularmente Con el Chaos Bane este Me está gustando el juego Y no me parece la leche A ver si me entendéis O sea Me parece un buen juego Ya está Y de momento así Como juego para no pensar Y simplemente reventar cosas Pues está bien Tipo Diablo Lo que pasa que Si que es cierto Que le tengo un poco más de afinidad La historia de Diablo Por todo O sea Por infancia Y por todo Porque básicamente Me crié con el Diablo 1 Entonces Es un poco diferente En ese sentido Pero No obstante Creo particularmente Que Que este juego No está mal Dentro de que Presenta un poco lo mismo Con Poi Yo creo que es un poco Lo que me ha pasado Que realmente Como la historia No me dice nada O sea Somos exiliados Muy bien Queremos volver al reino Porque somos buena gente Vale Muy bien Y que O sea Y cual es Hay dioses antiguos Vale Muy bien Pero Y que pinto yo ahí O sea Si yo ya he naufragado O sea Me cuesta un poco Entrar dentro de lo que es el juego En si mismo Y palo que os habéis llevado De gratis Entonces ¿Para qué me gustan estos juegos? Pues simplemente para esto Para reventar todas las cosas Y ya O sea Es mi ratito De reventar cosas Sin pensar Lo que pasa que Si que es cierto Que me suelen gustar Por los juegos que Tienen también Un componente Un poco Pues a lo mejor De pensar O de habilidad Etcétera Etcétera Pero si no eres nada habilidoso Ya pero me gustan Tío Yo que sé O sea Hay juegos de esos Sobre todo los de plataformas Que eso sí que se me dan De puta madre Uff Uff Es que no quiero cambiarme eso Y esta Ni de coña Me la voy a cambiar Vamos Ok Sigamos Cuando consigamos Un objeto Lo cambiaré Por amarillos O sea Ya Entiendo Que dentro del mismo jugo No No me va a mejorar En la campaña Quiero decir Que normalmente Suele estar bastante medido Lo que te va a caer Etcétera Etcétera No creo Que me vaya a caer Algo Tipo Objeto azul Objeto incluso blanco Que me vaya a mejorar Por encima de un objeto amarillo En campaña A lo mejor Cuando ya estés Luego después Jugando Para los temas estos De subida de nivel Y tal Todo ese tipo de cosas Como pasa con Diablo Pues seguro que encontramos cosas Pero No parece que aquí Vaya a ser el caso Lo que sí que Me da un poco de miedo ¿Vale? Es el tema Que os lo comenté el otro día El hecho de que tiene Tantas estadísticas diferentes Que me da un poco La sensación de que me puede llegar A pasar como me pasó Con el mago Que lo acabé reventando Dios ¿Qué pasa aquí? Una partijar ¿No? A ver Vamos a cargarnos a este Porque nos va a estar curando todo Perfecto Realmente no me hace falta Ni siquiera matar Todo esto de por aquí O sea Lo estoy matando un poco Por matarlo Pero lo que me interesa Es lo que hay ahí abajo Así que Vamos para allá Me gusta lo del tema De que cuando estás Dece lejos Ah este es el líder sectario Entonces Me gusta bastante Lo del tema ese De que tenga Efectitos como de blur Para indicar la lejanía De los objetos Y todo ese tipo de cosas Está chulo Me acaban de potar Pero bastante Lo voy meciendo en la boca ¿Eh? Dios tú mea Esperamos que están fuertísimos Uh, uh Que me muero yo Ojo Ha sido la primera vez Que me he visto Cercano Me he visto Demasiado cerca De hecho Venga ya está El gordo ha muerto Todo por no utilizar Porque debería de De haber utilizado Ahí Alguna cosita Cuando digo alguna cosita Me refiero de De haber utilizado La magia O algo Porque la La tengo La tengo ahí Reservadita Me ha mola Que aparece el icono Encima de la cabeza Cuando Cuando tienes La poción Otra vez activa Hostia Pues estaba a punto de decir Digo Digo madre mía Que poquito me baja la vida De tal no sé qué Pues toma Zasca Líder del culto Ven a mi Vamos a intentar Limpiar todo esto Vale Esto es básicamente Por quitarme Todo lo que haya por aquí Que me pueda estar estorbando Y ahora Vamos al lío Ahora Madre mía Como estás pillando El cacho amigo Así está muerto Vale A pastar Nivel 13 encima Vale Ya tenemos el tatuaje Y por aquí ya está Sal de las cloacas Dicen Vale Voy a venir por aquí Por si acaso Hubiera algo Que me imagino que no No hay nada Pero por si acaso Hubiera alguna recompensa De esas Típicas Que te dejan por ahí Aparte O algo por el estilo Pero no Madre mía Madre mía Me hace mucha gracia El enano Todo se ha hecho ya de paso Es que Es lo que os digo Me suenan como a rusos Macho No sé de dónde será Realmente el acento Porque Me imagino que será Un acento característico De alguna zona De Estados Unidos O alguna historia Por el estilo Que es lo que suele pasar Con este tipo de cosas Pero Pero a mí es que Me suenan como si Fueran Yo que sé Más escandinavos Que otra cosa ¿Sabes? Por cierto ¿Sabéis cómo se dice? Canzoncillo en sueco Escandinavo Venga Sigamos Un like Solamente por ese Un chiste de mierda Si te has reído A ver Te imaginas Arropeito en el vídeo Todo lleno de likes Tío Espérate Que viene por aquí Mi primo el cabreado Mi primo el babas A ver que no me stune Este me ha puesto Antes a caldísimo A ver Ahora como Ya más o menos Sé lo que hace Pues es simplemente Cuestión de irme apartando Y tal No estaba tampoco pendiente De ningún otro enemigo Solamente estás pendiente De él Es prácticamente Como una pelea Con un minibot Con lo que Te lo hace bastante sencillo Vale Daño crítico Wow Os acordáis Hace un rato Cuando he dicho No creo que un objeto Azul Me mejore Tal Estando en campaña Pues toma Entra la boca Bonificación de velocidad Pues ponte lastia Si podemos ir más rápido Y al mismo tiempo Pegar más Tengo que subirme Algunas de las habilidades Estas Ahora lo haremos Vamos a ver Si podemos salir de aquí Vale El cofre Tiene que estar En aquel lado Entonces Vamos a limpiar Todo esto Simplemente porque Estamos más fuertes Que el vinagre Pues fijaos Que la habilidad Esta Del Del ganchete Casi que Al margen De que te acercas Tal enemigo Y toda la historia O te aleja Dependiendo de como La quieras utilizar Como los ancla al suelo Casi que te sirve Para el tema este De arqueros Y tal Cuando tienes que salir Detrás de ellos Así Todo Todo rapidete Pues casi que sirve Para eso Más bien Vale ¿Quién se va a poner Este hacha Papá Vale Y esto también Hostia Ojo Ojo Que me mejora Bueno Pero es recuperación Tiene tres más de daño Un poquito más de salud Máxima Y La reducción de coste No la aplica A ver Me la cambiaría Por Por la Por esta Vale Pero es que Me da mucha rabia Tío Quitarme estas cosas Y esto de la calidad Del botín También Es que está muy bien Y 63 de vida Tampoco me van a marcar Mucha diferencia Tío Quiero ir Quiero ir De amarillo Me apetece Ir de amarillo Vamos a ver aquí Que esto está done Y de nuevo Cloacas Vale O sea Porque a fin de cuentas Esto lo que viene a representar Son las cloacas O sea que tampoco Uy Es ahí abajo Hay que bajar Vale Esto es un paseo Innecesario Completamente Pero vale Ok Porque si hubiera aquí Una batalla final O alguna cosa Sabéis En plan que te impidieran Que te escaparas De allí O alguna mierda Pues dices Vale Ok Pero si no Ya ves tú Nos da ahí un vueltoncio Para nada Vamos a ver al majo De boss Y dos nivelillos Hemos subido Bastante bien La verdad que Lo de la subida de nivel No parece que Sea algo complejo En este juego Pero también os digo El nivel máximo Seguramente lo que estuvimos mirando Creo que era el nivel 40 Vamos por el nivel 13 O sea que En líneas generales Dado que lo estoy grabando Etcétera, etcétera Y que siempre me paro Un poco más Porque voy mirando las cosas Y tal Que no es como si estuviera Jugando por mi cuenta Que parece que vas un poco más A Destroyer Estoy leyendo las conversaciones Todo ese tipo de cosas Vale Por 6.000 puntos de experiencia Bastante ricos 300 coronas de oro Y puntos de habilidad Adicionales Vale Estupendo Ya podemos ir a hablar Con este señor Que vamos a ir en un momentito Me gustaría Todo esto Evidentemente Mira esto Son 5 más de daño Tío Si es que Tampoco es tanto Pero pierdes un montonazo De salud y tal O sea que Aunque los objetos Te los marcan como Ey Este objeto está guay Luego pues en realidad No tanto Lo que pasa que lo ves Como que te está mejorando algo Y dices Hostia Es mejora Es este por ejemplo Me mejora Salud Pierdo regeneración de salud Gano armadura Y gano energía máxima Vale Te lo compro Este si está bien Vale Pero ya ves el siguiente Y dices Tiene 13 armadura más Pero no Podría parecer que bueno Pero no Vamos a salir Hablamos con Teclis Dios El bodyblock Vamos para adentro La pestilencia por las veces Que me han potado encima Me lo imaginaba Sabes o sea Tampoco A ver si me entiendes Tampoco había que ser muy inteligente O sea Sabes o que nos encontramos Vamos a atrair laająca cultura en un lugar Y nos convertirle a la gente A la gente A carne de rancho Haciendo la kleinen Madra Mald配 la unchallitat No es suficiente Bragi Tienen siempre Serán Si aburridos Yangos Capacito Prachos Capacitos Números Si Se 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 de Nurgle